Con aplausos les han recibido en Boadilla del Monte, son 44 refugiados ucranianos que están ya en esta localidad después de pasar por el hospital Isabel Zendal. Llegaban en autobús esta mañana después de una revisión médica y de pruebas COVID. Muy pronto estarán en sus hogares de acogida. Todos ellos tienen un destino en nuestra Comunidad de Madrid. En principio van a vivir en la ciudad de Boadilla del Monte, Mónica García, gracias a la generosidad de los vecinos. Sí, todos ellos, Víctor, van a ser acogidos por diferentes familias. Hace apenas una hora que llegaba hasta aquí ese autobús con 44 ucranianos después de pasar por ese hospital enfermera Isabel Zendal donde se les ha hecho una prueba de coronavirus. Más de 45 horas de viaje en un autobús fletado por el ayuntamiento de Boadilla del Monte gracias a Pablo. Pablo es vecino de aquí de Boadilla y cámara de televisión que filmó, que grabó allí la guerra de Ucrania, la guerra que están viviendo estas personas. Además de los 44 ucranianos también vienen con ellos un traductor, una trabajadora social y un jefe y el jefe de policía de aquí de Boadilla. 44 ucranianos, 44 familias que huyen desesperadamente de la guerra. Nicole solo piensa en jugar. Acaba de bajarse de un autobús tras varias decenas de miles de kilómetros. A bordo ha celebrado con 43 compatriotas más su cuarto cumpleaños. Un segundo estuvimos con ellos, le cantamos el feliz cumpleaños, la niña súper feliz. Pablo marchó a cubrir la invasión rusa a Ucrania hace un mes. Pidió ayuda al ayuntamiento de Boadilla. Así fue como conoció a Luis y a Fátima. La gente está deseando ayudar y lo importante es canalizar bien esa ayuda. La peor madre es que tenían que soltar a sus hijos porque llevan dos días caminando con ellos y no podían ni sujetarlo. Si ellos en 20 minutos han podido hacer la mochila de su vida y tirar para adelante, son supervivientes. Yudmila traduce sus palabras, cumple una función crucial en todo el proceso. Vienen de Slovyansk, que es una ciudad bastante cerca de Rusia y que no han visto nada en la ventana porque apuestan cerrado todas las ventanas en el tren para que no se vea lo que pase fuera por los niños. Su marido Dimitro piensa ya en volver. Este doble medallista paralímpico ha puesto su vida en pausa. En este momento él es consciente de que ha llegado aquí pero que su vida, por decirlo de alguna manera, está en pausa ahora mismo. Que él planea volver a Ucrania, que para eso solo hace falta que dejen de bombardear su ciudad. Reanudar esas vidas es ahora objetivo de quienes les acogen.